El pasado martes 29 de septiembre se dio por terminado la primera campaña de cruce de cangrejos azules de este año, en la cual participaron más de 900 personas entre estudiantes, trabajadores de hoteles y público en general. La directora de divulgación de ecología, Norma Pérez García, mencionó que se tuvo una gran participación de parte de los hoteleros. Participaron del Westin Laguna Mar, el Hotel Westin Regina, participó el Rivero Star, el Cicre, el Riscanton, asociaciones, empresas y ciudadanía en general que nos apoyó en esta actividad. Mira, cangrejos se rescataron 676, entonces se ayudaron a rescatar. Este año se mantuvo el nivel de rescate de cangrejos azules, ya que se lograron cruzar 672 ejemplares. Los lugares donde más cangrejos subieron fueron Malecontajamar y Playa Las Perlas. Norma Pérez detalló que se mantendrá una unidad de vigilancia de la Dirección de Ecología en las principales áreas de cruce para poder ayudar a los cangrejos que sigan saliendo. Para finalizar, realizó una invitación al público en general para asistir a la próxima campaña de cruce de cangrejos azules, que se realizará del 26 al 28 de octubre. ¡Gracias!